Cuando lejos te encuentres de aquí, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida Si una vez por locura te amé, hoy te dejo con mi despedida No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia No, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alejado, donde yo tu recuerdo ahogaré Somos nubes que el viento apartó, somos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sonre secó, borracheras que no han terminado En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia No, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alejado, donde yo tu recuerdo ahogaré No volveré, no volveré, no volveré Te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia No, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alejado, donde yo tu recuerdo ahogaré Y no volveré, no volveré ¡Ay, la, mía!